Hola, bienvenidos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Me llamo Teresa Ángola y soy afromexicana. México es heredero de diversas culturas y patrimonios de origen africano. ¿Quién no ha escuchado hablar de la marimba chapaneca, la sandía, los tamarindos, la jamaica o empleado palabras como banana, chimpancé o zombi? El Censo Nacional de Población y Vivienda registra que 2 millones y medio de personas en México nos reconocemos como afromexicanas, negras o afrodescendientes. Somos los hijos de las familias formadas por personas mexicanas y africanas que han nacido y vivido en México desde el siglo XVI, cuando nuestro país era el virreinato de la Nueva España o también de migraciones en el siglo XIX y XX. Somos descendientes de las mujeres, hombres, niñas y niños africanos que en aquella época llegaron a México, provenientes de países como Senegal, Gambia, Guinea, Mozambique, el Congo y Ángola para trabajar como esclavos en la minería, las haciendas ganaderas y cañeras, las plantaciones de azúcar, café, algodón, cacao o bien en la ganadería, la minería o el trabajo y cuidado en los hogares. Se calcula que a estas tierras llegaron aproximadamente 250.000 africanos, ellos formaron familias con españoles, nahuas, otomís, mayas y mestizos, enriqueciendo desde entonces la diversidad y el patrimonio cultural mexicano con su lengua, su gastronomía, su música, sus atuendos, así como sus formas de pensar y conocimientos. El legado cultural africano continuó enriqueciéndose entre los siglos XIX y XX con la llegada a México de algunos afrodescendientes del Caribe y de otros países como Senegal, el Congo, Guinea y Benin. Principalmente eran estudiantes, refugiados políticos o trabajadores de la construcción y la industria petrolera. ¿Dónde vivimos? Estamos presentes en casi todo el país. Aunque muchos mexicanos no tienen rasgos físicos de origen africano, lo cierto es que todos llevamos herencia de nuestros antepasados africanos. En la actualidad existen diversas comunidades que se reconocen afromexicanas, principalmente en la costa chica de Oaxaca y Guerrero, Veracruz, pero también en los estados de Coahuila, Michoacuán, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Yucatán, Jalisco, entre muchos otros estados. En cada una de estas regiones existen numerosas tradiciones y costumbres que muestran rasgos de origen africano y forman parte del patrimonio cultural mexicano. En el caso de la costa chica de Oaxaca y Guerrero, un ejemplo es la danza de los diablos, en la cual se tocan instrumentos musicales de origen africano, como el bote, que produce un sonido parecido al rugido de un tigre, y la charrasca, una quijada de burro o de caballo. Los danzantes utilizan una máscara de diablo elaborada de piel con bigotes, barbas y flecos hechos con crines de caballo. Es la máscara que realizaremos en este taller. Conocida también como Juego de los Diablos, se ejecuta desde hace cinco siglos. Posiblemente en tiempos virreinales la interpretaban los esclavizados de origen africano, conocidos en la época como mulatos, pardos o morenos en honor de su dios ruja. Fue retomando influencias católicas hasta que se transformó en una de las tradiciones afromexicanas más características de esta región. Los Diablos salen a bailar y hacer travesuras durante los Días de Muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre en varias poblaciones de Guerrero y Oaxaca. También bailan en los panteones y pasan a las casas a visitar los altares y recibir comida o bebida. Es una de las danzas más distintivas e importantes del Día de Muertos en comunidades como Coajín y Coilapa Guerrero, Olo de Soto, Collantes, Tapezcla, Llano Grande en Oaxaca, entre otras muchas. Los días 1 y 2 de noviembre, una comparsa o grupo formado por 12 danzantes baila dirigido por el Diablo Mayor o Tenango, que representa a un capatazo patrón, y la Minga, que hace las veces de su esposa y coquetea descaradamente con todos los otros diablos. Ambos marcan el ritmo de la danza con un chicote y un cencerro o campana. Los diablos representan los espíritus de los muertos que vuelven para visitar a sus familiares y los altares que les fueron colocados, y a su vez protegen a los vivos, impidiendo que los visiten otros días. La comparsa baila zonas característicos de la Costa Chica, que a veces se parecen a los conocidos como chilenas, música surgida del intercambio cultural del Pacífico, desde Chile hasta la costa de Acapulco. Vamos a elaborar nuestra máscara de la danza de los diablos, para la cual necesitaremos el siguiente material. 4 hojas tamaño carta, pueden ser recicladas, cartón con medidas de 25 centímetros por 70, un lápiz, tijeras, regla, una brocha chica, un pincel grueso, pintura acrílica en color blanco, rojo y negro, estambre en color gris y negro, lápiz adhesivo y silicón caliente. Para la elaboración de nuestra máscara, vamos a iniciar con marcar lo que es las piezas que van a conformar nuestra máscara. Si se dan cuenta, la máscara está conformada por cinco piezas, que son los dos cuernos, las dos orejas y lo que es la cara. La cara y las orejas van a ir marcadas aquí en nuestro pedazo de cartón. Les sugiero que para nuestras orejas tengan una altura aproximada de 28 centímetros de largo y un ancho de 12 centímetros para cada oreja. Y vamos nosotros a dar inicio a marcar en el cartón nuestras orejas. Marcaremos también lo que es la cara, para la cual necesitamos hacer una figura semirrectangular con una medida de 13 centímetros, la parte de abajo lo que es nuestra fijada, de 13 centímetros de abajo y lo que es el frente de 19 centímetros. Con una altura aproximada de 25 centímetros, procederemos a recortar nuestras piezas. Una vez que recortamos nuestra cara y nuestras orejas, vamos a proceder a pintarlas. Ojo, aquí les recomiendo que para que ustedes marquen sus ojos, se ocupen lo que es el mango de las tijeras y lo coloquen y marquen lo que es los ojos, los cuales también vamos a recortar. Aquí marqué unos semicírculos, porque no le vamos a dejar lo que es la quijada, le vamos a cortar la parte de lo que es el mentón, para que luzca nuestra barba. Y es así como va a quedar nuestra cara y nuestras orejas, que posteriormente vamos nosotros a pegar. El siguiente paso es hacerle el orificio de los ojos y de la nariz, para la cual vamos a armar un triángulo. Un triángulo y el cual también vamos a perforar. Aquí se pueden ayudar con un cúter, pero tengan mucho cuidado cuando lo estén manipulando. Ya que marcamos los ojos y la nariz, vamos a proceder a pintar nuestra cara y nuestras orejas. ¿De qué manera? Como aquí vemos la máscara, lo que es la cara va en color negro y las orejas, les recomiendo que pinten todo lo que es la base en color rojo y posteriormente vamos a hacer el detalle de las líneas en color blanco. Ya que hemos finalizado en pintar nuestra cara en color negro y le hicimos los orificios tanto de los ojos como de la nariz. Vamos a recubrir con un pedazo de papel lo que es el triángulo de la nariz para que no se vea. ¿De acuerdo? Y también ya tenemos pintadas nuestras orejitas. Lo que vamos a hacer a continuación es pintar la franja en color blanco. Les recomiendo que para marcar la línea blanca de las orejas se ayuden con un lápiz primero a hacer las líneas que van a pintar para que posteriormente procedan a pintarlo. Así quedan. Vamos a dejar que sequen porque las vamos a pegar posteriormente a lo que es la cara. En los materiales les pedí cuatro hojas de papel tamaño carta recicladas. Es para hacer los cuernos. De qué manera vamos a agarrar una esquina de nuestras hojas y la vamos a doblar de manera que nos quede un cono. Un cono más o menos antiagudo. Así. ¿De acuerdo? Vamos a apoyarnos con cinta masking para poder pegar lo que es nuestro cono. Hacemos el otro cuerno con las otras dos hojas restantes. ¿De acuerdo? Recuerden vamos a hacerlas con los cuernos y aquí tengan mucho cuidado porque los cuernos les tienen que quedar del mismo tamaño y de la misma medida. Una vez que ya lo tengan pónganle cinta diurex para que ya no se les mueva. ¿De acuerdo? Y aquí tengo mis dos cuernos. ¿De acuerdo? Estos como lo tiene nuestra máscara los vamos a pintar de color negro. Ya que terminamos de pintar de color negro nuestros conitos van a ser los cuernos que lleve nuestra máscara como los podemos apreciar aquí. ¿Cómo los vamos a pegar? Bueno, en la parte de abajo vamos a hacer recortes de aproximadamente un centímetro en todo lo que es el círculo de nuestro conito. ¿Por qué? Porque estos cortes que estamos haciendo nos van a servir para posteriormente hacer el doblez hacia afuera y que esta parte que quedó doblada funja como pestaña donde vamos a poner silicón o lápiz adhesivo y es la que vamos a pegar a nuestra máscara. Una vez que hemos pegado los cuernos con una cierta inclinación hacia enfrente vamos a retocar nuestros puntos en color blanco con la pintura negra para cubrir esos espacios. Es así como quedan nuestros cuernos pegados a lo que es la cara ahora vamos a pasar a pegar lo que son las orejas y ya que colocamos las orejas y los cuernos ahora vamos a pasar a ponerle lo que son las barbas para esto vamos a ocupar el listón en color negro y en color gris vamos a cortar aproximadamente 30 centímetros de listón y los vamos a ir pegando en lo que es nuestra máscara por la parte inferior vamos a medir unos 30 centímetros tenemos una medida y la misma que vamos a ir cortando varias veces podemos hacer esto para que se nos facilite doblar, doblar, doblar y doblar posteriormente cortamos todos los extremos 30 centímetros en color gris al igual 30 centímetros de negro los mismos que vamos a intercalar y vamos a ir pegando en lo que es la parte inferior de nuestra máscara vamos a ir pegando por la parte de atrás y vamos a ir pegando uno por uno y es así como le pegamos lo que es el cordón simulando la barba de nuestra máscara ya por último le podemos dar los efectos a nuestros cuernos con pintura en lo que es las partes puntiagudas en color rojo así como en el contorno de los ojos para que nuestra máscara de la danza de los diablos quede concluida y es así como queda finalizada nuestra máscara de la danza de los diablos espero esta actividad les haya gustado les digo mi nombre es Raúl Hernández hasta la próxima gobierno de México Raúl Hernández Raúl Hernández